Mr. Bay, ya recamos fin, number one, Stylen. Vaya tomo en Cinta House, Laura Merci. 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 Chapan y Mr. Radical Root y quiero ser esa como mueve pesca y maíz dulce Comentando mi camaleón no iba a matar Seguro este estilo lo debe impresionar Comentando que mi amán no tenía el don Para ello coming up, yeah, fue mi sin y apagón Rápidamente doy al criticón y se cayó La envidia es el manto, el turó falleció La lengua atrevida caducó, no con don, con don Mi sonido muy campeón, danzal Todas las más y pide más y más danzal Rápidamente tiro, dirika, danzal Le muevo a body campeona, danzal Puerto Rican girl en silla Oye, tú lo que pienso yo Sinceramente yo le doy gracias a Dios Yo quiero tener una yele que a mí me sepa comprender Que un poco a poco yo le brinde mi querer Hombre importante en su vida yo seré Sígueme ya, solo quiero tener Una yele que a mí me sepa comprender Que un poco a poco yo le brinde mi querer Hombre importante en su vida yo seré Sincer De la costilla del hombre Dios hizo la mujer Debemos de la agradecida y saber por qué Gracias a quien desde una yele Vivimos con la vida y tenemos mente Mi balcón que la oso a danzar Ya, su cuerpo fino que me hace pensar Es una bendición en el agujo al presente De nuestro diario vivir forma parte Puede echar, corre, corre y no te apartes Que te voy a hacer algo interesante Pu-ru-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u ¡Suscríbete al canal!